Música Así, en un rancho con pocas teas, escasas tablas y un piso en tierra, estudian los niños de la escuelita Puerto César en zona rural de Turbo. Aquí la temporada invernal de hace dos años derribó viviendas y hectáreas de cultivos de plátano. Las aguas también afectaron el viejo caserón de Madera y Sin, donde recibían clases más de 20 niños de la escuela ubicada en el sector conocido como La Playita. Damos ayuda del gobierno porque no tenemos ayuda de ninguna clase para ver si podemos construir la escuela nuevamente. Mientras en Puerto César Playa los niños escasamente cuentan con una silla y un tablero para recibir clases, en la mayoría de los colegios públicos departamentales los estudiantes disfrutan de cómodas instalaciones y toda clase de ayudas didácticas. Y acá los niños también toca ir casa por casa a buscarlos, los encuentro todavía con mucha pereza. Una comisión de obras asignada a la Secretaría de Educación se va a dirigir a la sede educativa, va a hacer un diagnóstico porque la vamos a intervenir. La Secretaría de Educación Municipal estudia la posibilidad jurídica de trasladar una de las aulas donadas por el Ministerio de Educación a otro sector de la vereda hace más de un año, y que hoy se pierde entre la maresa pues nadie de la comunidad quiere estudiar allí. Desde la comunidad de Puerto César Playa, municipio de Turbo, Raúl Pérez, de la Antioquia Noticias.